El día 21 de junio se celebra el Día Mundial de la Era con la enfermedad, sin tratamiento, sin cura, pero que se puede cuidar. Así que mientras llega esa cura, que en investigación va a encontrar seguro, no lo que otra, que cuidar a las más de 4.000 personas que hay en este país enfermos de la enfermedad. Entonces cada día son de los pecados, de cada día mueren, así que no los podemos quedar al margen. En el Parlamento busca conseguir una ley que consiga una vida digna. Te unes.